Hola, ¿cómo te va, Sol? Como siempre, acá de Edad Vanegas, desde México, y yo, Marisa Bertolín, desde Argentina. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, con calorcito acá. Acá con frío, por fin, porque acá nunca hace frío. Sí, es cierto. El calor que hace allá, como es en el verano. Exacto, exacto, exacto. Bueno, el tema elegido para hoy es el tema del cabello, que es algo que muchísima gente consulta, con el tema del estrés, más las mujeres, los hombres también, pero buenísimo el tema que elegiste, porque es un tema que a todos nos interesa, y es un tema de mucha consulta. Mucha, 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 y la verdad es que te decía antes, cuando te decía, ok, lo elegí porque es un tema para mí también, y bueno, me parece súper interesante a veces en medicina, cuando uno lo lee desde la teoría, desde lo que se tendría que, y lo que sucede en la práctica, y entonces ahí es donde entra mucho biodecodificación, y ahora le queda mucho más claro lo que estamos tratando de trabajar. Y fíjate que es un tema de todos los días, generalmente la gente consulta un montón, y si pudiéramos encararlo desde el inicio, o sea, desde la, desde el principio del tema, diríamos que el cabello representa las antenas, ¿sí? Entre el yo soy, la energía simbólica que tengo, y la divinidad, ¿sí? Es como, está acá, chakra corona, que es mi conexión con divinidad, es mi conexión con Dios, con el universo, con la energía cósmica, como le quiera llamar, ¿bien? Entonces, el cabello es como esta antena, ¿bien? Entre, es mi antena a la conexión divina, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y hay varias consideraciones, a mí me gusta mucho en México, en términos generales, el mexicano tiene un muy buen cabello, súper fuerte, súper duro, o sea, súper fuerte, la palabra es fuerte, y abundante, ¿sí? Y abundante, y en términos generales, no es tan frecuente ver tanta gente canosa, como en otros países, ¿bien? Entonces, es un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque yo tengo poco cabello, siempre me ha llamado mucho la atención, sobre todo cuando viajaba a Chiapas, ¿no? De esta gente que vive en plena selva, no unos cabellos muy, muy fuertes, pero este de, yo lo asocio a este saber cuál es mi lugar, ¿sí? Porque estar conectada con divinidad también tiene que ver con saber cuál es mi lugar, ¿bien? Bueno, los cabellos reflejan, si se quiere la palabra, mi fuerza interior, y lo podemos ver en la mitología, ¿no? En el listo de Sansón, esto es, mi cabello es quien me da mi fuerza, ¿bien? ¿Por qué? Porque el cabello, desde vídeo de codificación, desde la parte emocional, va ligada a mi fuerza interior, va ligada a este entender muy bien, si se quiere la palabra, esta conexión con divinidad, donde termina como el yo terrenal, y empieza esta conexión, te decía que me dejé anotar unas cositas, porque luego me olvido de mencionarlas, pero, tiene, tiene mucho que ver con la imagen de mí mismo, que yo tenga, ¿bien? El cabello tiene muchísimo que ver, y, y obviamente lo que le preocupa a todo el mundo no es solo cómo se ve, si está bonito, si no está bonito, si está brillante, si no lo está, sino también el que lo pierda, ¿no? Entonces, como que el motivo de consulta casi siempre, más allá de cómo se ve bien, que lo hemos hablado otras veces, porque cuando hemos hablado de energía femenina, entendemos que el estrógeno es quien hace que mi cabello se vea brillante, bonito, y abundante, porque forma parte de mis caracteres sexuales secundarios, para llamar al sexo opuesto, ¿bien? Para llamar, y exacto, y, y hacer, y atraer al otro, ¿bien? Y eso sí, digamos que siempre uno tiene que, frente a la pérdida de cabello, valorar que no haya desórdenes hormonales, claro, es como lo que siempre va a investigar el, el doctor, y obviamente están los desórdenes hormonales, los desórdenes químicos, cuando estamos consumiendo medicamentos, porque muchos de ellos pueden producir esta pérdida de cabello, y el estrés, y esta es como que la parte de la cual no podemos hablar, ¿no? Claro. La parte de, cuando yo estoy sometido al estrés. Entendiendo como estrés, es, yo siempre explico que no es el número de actividades que yo tenga en el día, sino la sensación de que yo dirijo mi vida. Claro. Que si yo estoy hablando contigo y estoy pensando en lo que tengo que hacer para la comida, yo no estoy aquí. Claro. ¿Sí? Porque estrés es cuando yo estoy haciendo algo, pero siempre estoy pensando en lo que sigue, en lo que yo tendría que estar haciendo siguiente, y no estoy en tiempo presente. Entonces, si yo en cada una de las actividades de mi día estoy en tiempo presente, no hay estrés, aunque esas sean muchas. Claro. Por eso el cabello va ligado a la sensación de poder sobre mi vida, de que yo lidero mi vida, de que yo la dirijo, de que yo tengo poder sobre las decisiones de mi vida. ¿Ya? Sí, sí. Ajá, exacto. Por eso también tiene que ver esto, ¿no? Como que vemos los chicos con un montón de cabello, la alegría de vivir, ¿no? Como que si yo sí dirijo mi vida. Y ahí también lo vemos. Y algo que te quería comentar, o sea, te quería comentar un caso antes de que nos digas, a ver, qué plagasitas podríamos ir usando. Sí. Generalmente cuando perdemos cabello, cuando es de repente, ¿sí? O sea, pues yo puedo estar sometido a estrés y puedo ir perdiéndolo todos los días y me doy cuenta que a lo largo de los últimos meses o años, mi cabello era disminuido, ¿no? Pero cuando es de repente, generalmente va ligado a una separación de mi clan, de lo que yo considero que es mi clan, de lo que yo considero que es mi grupo, ¿sí? Sí. Más, una pérdida de un lugar, vamos a llamarlo intelectual. Entonces voy a ejemplificarlo con un caso que tuve con una paciente, es psicóloga y ella se dedicaba a dar ponencias, era muy buena en lo que hacía y se dedicaba a viajar por el mundo dando conferencias, ¿no? Cuando llega pandemia, que nos mandan a todos a casa, ella empieza a perder el mundo. Es como, ok, de repente yo lo que perdí era mi lugar intelectual. Yo era valiosa porque le hablaba al mundo y le comentaba al mundo, ¿bien? Mis procesos intelectuales. Y entonces me separo del clan, me separo de toda esta gente que para mí es mi grupo, que es la que espera escuchar lo que yo tengo para decir. Y además es, ok, ahora yo no puedo expresar estos procesos intelectuales y entonces pierdo mi lugar. Siempre quedo como una pérdida de cabello aguda, si se quiere la palabra, va ligada a estas dos, a estas dos cuestiones, ¿no? Acabo de perder mi clan o separación, es la palabra correcta, de clan. Más esta historia de desvalorización o injusticia intelectual, donde yo ya no puedo expresarle al mundo estos procesos intelectuales. O el mundo me está diciendo que mis procesos intelectuales ya no están acordes, ya no tienen que ver, exacto, ya no están acordes. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con esta persona? ¿Con esta paciente? Gran parte de sus ponencias tenían que ver con su ser carismático, con la presencia física. Porque uno diría, bueno, las sigo dando por Zoom y mis procesos intelectuales están igual. Pero bueno, gran parte tenía que ver con la cercanía, con la presencia física, con el contacto con el otro y eso es lo que se pierde, ¿no? Claro. Entonces, bueno, te quería comentar este caso porque fue muy, muy manifiesto de alguien que tenía 70 años y tenía muchísima cabellera para sus 70 años y de repente, exacto, la pierde por este evento que fue pandemia y que le corta a ella el poder seguir dando sus conferencias. Entonces, bueno, ahí tú nos contarás que florcitas podemos ir usando, o sea, que terapia floral podemos ir usando para ir contrarrestando este tema. Bueno, siempre, como yo les digo a mis alumnas de terapia floral, siempre tenemos que pensar que cuando hay un síntoma físico manifiesto, ya sea síntoma, enfermedad, o acá, bueno, el tema este de la caída de cabello, que es un síntoma así bien notorio, tenemos que pensar que está el evento traumático, ¿no? Que va a ser distinto para cada uno, es decir, ella ha vivido esto como un evento traumático que por la pandemia no pueda viajar. Y siempre que hay un síntoma así físico, ya sea en piel, en cabello, hay un evento traumático. Entonces, en Batch, por ejemplo, la flor para los traumas es Start of Bettelen, estrella de Belén, que forma parte del Rescue Remedy. Y en el sistema de Australia tenemos a Fringid Violet, que forma parte del emergencial, y que son dos situaciones en, digamos, son dos fórmulas que yo recomiendo para este shock, este trauma que me vino así como de repente, que no lo puedo manejar, y que es como común para cualquier síntoma, ¿no? Que va a cambiar después de cual sea el shock. Pero Start of Bettelen, estrella de Belén en Batch, o Fringid Violet, es para este evento traumático. Mientras vos estabas hablando, estaba pensando en flores para el tema de la caída del cabello, que en el sistema de Batch, que generalmente es Crabapple, que tiene que ver con el tema de la piel, la separación, el cabello. Y en el sistema de Australia, dos flores que son muy importantes para el tema de la caída del cabello es tal yellow top y tal mula mula. Las dos que están ahí cerquita, porque bueno, este sistema está ordenado por orden alfabético, fíjate vos que están hablando de tal yellow top, tal mula mula, son como antenas, ¿no? Como lo describiste vos, ¿para qué? Para poder nutrirme y nutrir todos los tejidos, y cada una como que tiene una particularidad. Tal mula mula es una antena como para, las dos son flores para el tema de encontrar mi lugar y no sentirme solo. Eso me llamó la atención, ¿no? Como la soledad me desnutre, me desconecta, me hace perder este lugar en el mundo y donde puedo nutrirme y nutrir, ¿no? Y tal mula mula es incluso una flor para todo lo que tiene que ver con la belleza, no solamente con el cabello, porque es como nutre todos los tejidos, entonces es una flor muy útil para la estética. Y tal yellow top es una flor que se utiliza mucho para estas depresiones que tienen que ver con no encontrar mi lugar en el mundo, ¿no? Esto de me siento desconectado, me siento como que no estoy en un lugar en el cual no soy visto o no puedo expresar esto, incluso hasta para una depresión, ¿no? Porque de hecho si no encontrar el lugar en el mundo puede ser, puede causar una depresión. Y son flores muy, muy nutritivas y nutricias en general. Y ahí cuando vos decías de no poder sentir que estoy dirigiendo mi vida, ¿no? Qué importante, porque no es esto en general como que uno dice, bueno, sí, el cabello se cae por el estrés, pero no es el estrés de hacer muchas cosas, sino de sentir que todo esto me está desbordando y que no estoy pudiendo tener el control, ¿no? De todo. Lo que haría que somatice de esta manera, ¿no? Exacto, porque yo a veces le digo al paciente, en realidad no es el número de compromisos, es el, por ejemplo, decir, ok, yo luego de esta plática tengo paciente, pero si yo de repente empiezo a sentir mal, el hecho de no sentir que yo tengo el poder para poder decirle a mi siguiente paciente, mira, debo cancelar porque no estoy bien, es poder dirigir mi vida. O sea, es como que no es el número de actividades, sino cuando yo le do la actividad, empiezo a tener más importancia que yo. En cuanto a mi actividad y el poder cumplir con esa actividad, tiene más importancia que yo mismo que soy el que está haciendo la actividad, ¿sí? Exacto, porque la verdad es que yo soy el que está haciendo la actividad, de modo tal que está bien, todos tenemos compromisos y todos tenemos una serie de cosas que hacer, pero la verdad es que lo que yo hago con mi día tiene que ver con la forma en la que yo me voy a nutrir, con lo que yo considero que es importante y debería tener que ver con lo que me genera placer, ¿no? O sea, pero lo debería, ¿no? Entonces, como esta, que la actividad termine siendo más importante que el protagonista de la actividad, por decirlo de alguna manera. O sea, por eso hago mucha hincapié, es que no es el número de actividades, porque la gente dice, ah, bueno, es que tengo muchas cosas que hacer en el día. Es que no es el número, es que yo en verdad creo que cada una de esas actividades está elegida por mí. Claro, ahí está el punto ese, que tenemos que pensar en que eso lo elegimos y que lo tenemos que disfrutar. Hay una flor ahí que es en general en Bach para el estrés, que es elm o el olmo, y Bach decía que es básica para el estrés, ¿no? Y Bach decía, es la flor para el momento débil de los fuertes, porque en realidad son personas que son capaces, que les gustan hacer y tienen capacidad para hacer todo lo que organizaron hacer, pero que en un momento sienten como que se abruman porque creen que, o sienten que no van a poder con todo. Y ahí, esto a mí me suele pasar por ahí, porque claro, me engancho en un montón de cosas, ya organizo cursos y viajes y charlas, ya tengo un laboratorio y todo. Claro, está todo bárbaro, pero en el momento en el que uno se abrume y dice, ay, no puedo con todo, ahí uno empieza a sentir, como dijiste vos, los compromisos están, digamos, en un plano en el cual uno dice, ay, no puedo con todo esto, y ahí es en donde tenemos, como en las flores, el recurso de esta esencia floral elm, el olmo, que es para salir rápidamente de esta trampa donde yo siento que estoy atrapada con las cosas que yo misma organicé, que uno mismo eligió hacer, y claro, y después pasa a ser más importante las actividades que él disfrute por el cual uno eligió hacerlas, ¿no? Y es lo afortunado, digamos, de este sector real es que es rapidísima para actuar, porque enseguida uno sale de ese estado de agobio, de sentirse abrumado, y empieza a ir por parte, como lo que organicé, bueno, si ahora tengo que hacer esta reunión, después tengo esto, después tengo la actividad física porque voy al gimnasio, y después la salía con mis amigas, es como que voy momento a momento, disfrutando todo, en vez de estar, como mencionaste vos, en un estado de estrés, que estoy pensando en un momento todo lo que tengo que hacer, y pierdo esa capacidad de disfrute, entonces, ahí esa flor, elm, es la flor para el estrés, y es la flor que nos trae rápidamente a este estado de sentir que puedo con todo lo que me propuse, ¿no? Ay, sí, perdón, que ya me va hablando. Pero, sobre todo esta parte de lo intelectual, ¿no? Esto que vos decís, es cuando yo hago un análisis de mi intelectual, y es que yo, por eso me gustó mucho esa frase que dijiste, es como para el momento débil del fuerte, porque este fuerte también se valora a sí mismo, y cree que es valioso porque puede con todo. Claro. Entonces, cuando llegan estos momentos en donde me estoy dando cuenta que de repente no puedo, yo hago un análisis de mí mismo, en el cual creo, por eso mencionaba la palabra desvalorización. Claro, claro. Es este análisis de mí mismo donde yo creo que si no puedo, que si yo ahora te tengo que cancelar porque de repente me sentí mal, eso me hace menos valioso, eso me desvaloriza, ¿bien? Y también como me interesó esta parte de la injusticia en la pérdida del cabello, porque generalmente la pérdida del cabello va ligada a cuando yo me estoy aferrando mucho a algo, ¿bien? Que creo que voy a perder. Que puede ser una situación mía, que puede ser un estatus mío, y entonces por eso yo te decía esta parte intelectual, ¿no? Cuando yo creo que soy valiosa porque puedo. Eso es lo que yo pierdo cuando tengo que cancelar algo es esa idea mental de que yo puedo con todo, ¿bien? O también a una persona. O también cuando yo creo que una decisión mía le hizo perder algo a otra persona. Bien, entonces ahí también aparece esta desvalorización con el concepto de injusticia, ¿no? O sea, con este, como ella lo vivió en pandemia, ¿no? Como mi paciente lo vivió en pandemia. Es algo que no es justo porque es algo que no tuvo que ver conmigo, es algo que yo no decidí, es algo... Por eso quiero aclarar mucho esta parte con la pérdida del cabello, ¿no? Va ligada a este concepto de injusticia también, en donde hay alguien que me está haciendo perder mi lugar, pero que excede a mí porque yo no tuve que ver con perder ese lugar, ¿me entendés? Es una decisión que tomó alguien más por mí. Y a mí me parece súper interesante cuando hablamos acerca de esta parte energética, porque dicen, ok, cuando sientas que no puedes aclarar tus ideas, trénzate el cabello, dicen aquí. Dice acá, como que los mayas, ok, cuando sientas que no puedes aclarar tus ideas, trénzate el cabello, ¿bien? Porque trenzar el cabello es como acomodar estas antenas, es como darle forma a estas ideas, a esta parte intelectual de aclarar mis ideas, ¿bien? Eso te debería trenzar el cabello, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. O este, si nos lo ponemos a ver y decimos, ok, mi cabello es mi fuerza interior, el dedicarme a trabajar, o sea, como observar mi fuerza interior, ¿bien? Acomodarla, verla, peinarla, esto, darle forma, ¿bien? Y fíjate que también, obviamente, el cabello va ligada a esta parte, cuando vemos a alguien que tiene una súper cabellera, pensamos en el poder sexual, es como va junto con pegada, como dicen acá, ¿no? Porque, repito, forma parte de los caracteres sexuales secundarios, de lo que llama la atención del sexo opuesto, tanto para varones como para mujeres, ¿bien? Pero porque yo creo que lo que leemos es eso, está bien nutrido, ¿bien? Lo que leemos es que el otro, cuando tiene una buena cabellera, está bien nutrido, tiene fuerza, ¿no? Y volvemos de vuelta a lo que hablábamos antes de nuestras charlas, el poder sexual o la energía sexual creativa va ligada a poder sentir que yo puedo ser libre de desarrollar mis proyectos, y puedo ser libre de expresarlos, y puedo ser libre de llevarlos a la práctica. Lo bonito de biodecodificación, lo bonito de hacer terapia floral, lo bonito de la medicina holística, es ver cómo todo va conectado, ¿bien? Porque cuando vemos la conexión que hay entre una cosa y otra, tiene coherencia, tiene congruencia. Entonces, volvemos de vuelta a lo mismo, ¿forma parte de los caracteres sexuales secundarios? Sí, porque también está indicando casi casi que yo estoy feliz con mi vida, que yo siento, digamos, que gobierno mi vida. ¿Bien? Para ese aspecto que vos decís, siento que gobierno mi vida, siento que puedo con esto, incluso una flor en Bach, que es la flor para la sexualidad, que ya lo hemos mencionado en otros temas, pero que es fundamental porque es maravillosa, es Larch, que es la Lerze, que es la flor con el yo puedo, es la flor para la autoestima, es la flor para sentir que tengo el poder en mi vida, y es una flor que también es importante tanto para el hombre, en la impotencia, en la mujer, también con la energía sexual. Y otra de las cosas que mencionaste vos al principio, que ahí me quedó, estaba buscando una flor para el tema del chakra espiritual, y va en relación con este tema del control, que es Cherry Plung, que es el cerezo. ¿Por qué? Porque lo hiciste, cuando hiciste la seña de esto de la antena y de prestar la atención, cuál es la ventaja que tiene Cherry Plung en estas cuestiones del estrés, que es la conexión con lo espiritual, porque es una flor que trabaja sobre el chakra séptimo, y es, cuento con Dios para esto, no tengo que tener yo el control de todo, dejo en Dios lo que es de Dios y me ocupo de lo que es mío, y entonces ahí resolvemos muchas cuestiones que tienen que ver con esto del estrés y de que tengo que controlar todo, porque hay muchas cosas que no las puedo controlar. Yo escucho mucho el tema de astrología a unos maestros que tienen esta frase que dice la vida sabe más, ¿no? La vida sabe más que nosotros. Totalmente. Claro, entonces si por ahí apareció algo que yo no lo tenía previsto, y que yo no lo puedo controlar, y que no está en mí, tengo que ver, a ver, ¿qué me trae la vida con esto? Y soltar el poder, y dejar el poder en Dios, porque yo tengo una parte de control de las cosas, pero hay otras cosas que escapan a mi control. Y esa es justamente Cherry Plant, la flor que me ayuda a soltar esto de que yo tengo que poder con todo, de que yo tengo que controlar todo, y poder relajar, y poder decir, bueno, yo hago mi parte, pero la otra la dejo en Dios, y tengo esta conexión con algo superior, y es una flor muy, pero muy buena para tratar todo lo que tiene que ver con el tema del estrés, y cuando, porque no pueda controlar las cosas, siento que, no solo el descontrol, sino que me voy a volver loco, y es una flor que justamente es para toda la parte de la cabeza, porque es para estas migrañas, o estos dolores, que Bach mismo decía, creo que me voy a volver loco del dolor. Entonces, esta serenidad y esta paz que da, dejar el control en Dios, o deja a Dios lo que es de Dios, y nosotros nos ocupamos de lo nuestro, es una maravillosa para esta cuestión de tener nuestro lugar en el mundo, y de también tener esta conexión con algo superior, y no sentirnos tan solos, ¿no? Y yo creo que va súper ligada esta parte cuando uno dice, bueno, eso que mencionabas antes acerca de la soledad, ¿no? Como, si uno tiene conexión con divinidad, con el nombre que queramos, tiene la convicción o la certeza, si se quiere la palabra, de que no hay forma de estar solo, porque para eso creemos en algo que nos excede, ¿no? Creemos en algo que nos excede justamente para paliar la sensación de soledad, bien, pero también esta sensación que me da el poder decir, ok, bien, no siempre tengo la nieta, decimos acá en México, ¿no? O sea, como que yo pensaba que si sucedía esto, y esto, y esto, y esto, todo iba a estar bien, y viste a veces cuando dicen, demos gracias cuando no se dio lo que yo quería, porque vino algo mejor, ¿no? Porque una de las cosas más difíciles para el ser humano es poder diferenciar, ¿bien? O poder decidir hasta cuándo insistir con algo, ¿bien? Como, en numerología es el número ocho, que es el poder encontrar el equilibrio entre lo espiritual y lo concreto. ¿Qué me toca a mí? ¿Y a partir de qué momento tengo que dejar de insistir? Porque venimos de toda una era en donde se nos ha dicho mucho que todo tiene que ver con nosotros, que todo tiene que ver con nuestra insistencia, que todo tiene que ver con el hecho de que nosotros generamos las cosas muy basadas en el resultado, muy basadas en Capricornio, ¿no? En el resultado. Pero bueno, estamos entrando a otro momento en donde también se nos está diciendo, bueno, ¿hasta dónde te toca a ti? ¿Y hasta dónde el universo, Dios, la energía, te muestra de que esto no tocaba, porque no es un momento? A mí, en ese sentido, siempre me llama mucho la atención mi papá. Hace mucho hincapié en una lectura que habla de la Ecclesiastes, ¿no? Que tú tienes un momento. Bien. Y era algo que a mí, cuando era más joven, me costaba mucho. Y últimamente, obviamente, ahora más de vieja, pues entiendo, lo entiendo en todo su contexto. Que a veces uno puede decir mucho algo, pero si te tocara ese algo ahora, no sabrías qué hacer con ese algo, porque en realidad te falta la sabiduría para poder manejarlo. ¿No? Cuando la chica amaba las mil y una noches, los cuentos de las mil y una noches, y esta de encontrarse con el genio, y que malgastara sus tres deseos, porque era tanto lo mental relacionado al deseo, que realmente los termina malgastando, ¿no? Es porque te puede estar llegando la oportunidad, pero si no tienes la sabiduría para poder usar esa oportunidad en su máxima expresión, no importa cuántas veces se presente la oportunidad, no tienes la preparación para poder recibirla. Y creo que a eso se refiere mucho esta parte del cabello, ¿no? Como te digo, yo en Chiapas es como que ver a las mujeres vendiendo sus productos con los cabellos hermosos, negrísimos, fuertes. Es decir, ok, ella tiene la convicción de que está en el momento adecuado, haciéndolo adecuado, en el lugar adecuado. Sí, y tiene que ver mucho con estas culturas que han sabido mantener esta conexión con la tierra. Porque yo estuve estudiando, cuando vos hablabas, de esto de la gente de ahí de México, yo estudié aquí con la gente de la comunidad de Salta, con chamanes, que son los collas, y ellos tienen también, yo me acuerdo que el chamán que nos daba, tenía unas trenzas, unos pelos largos, que era la envidia de todas las mujeres. ¡Qué pelo que tienen! Sí, pero ellos tuvieron siempre la conexión con la tierra, con las plantas, con las divinidades, con las estrellas, con sus pachamamas, ¿no? Exacto. Y fíjate que la conexión con la tierra, digo, en un estado original, cuando empezamos a creer en espiritualidad, en realidad lo que hacían era darle forma a las fuerzas de la naturaleza. Digamos, que creíamos en estas deidades que provenían de la naturaleza, porque también nos estaba indicando que todos somos uno. O sea, lo que entiende esta gente es, mira, la verdad es que si no me pongo las pilas, no va a crecer nada en la tierra, y si no crece nada en la tierra, no voy a comer. ¿No? ¿Cómo que? Y si abuso de ella, tampoco voy a comer. Entonces, en realidad, la conexión que ellos tienen, que podríamos decir, ok, tengo conexión a divinidad, también es esta conexión a algo. No estoy solo, porque soy parte de la naturaleza, y no puedo, bien, evadirme tampoco de esa responsabilidad. O sea, es un deber y un derecho al mismo tiempo, con este entorno al que pertenezco. Yo creo que, en el tema del cabello, es muy visible esto que vos decías, ¿no? El control y el saber, el saber cuándo ya no me toca. Claro. ¿Bien? O hacer esta reflexión acerca de, bueno, lo que estoy perdiendo es un lugar intelectual. O sea, lo que estoy perdiendo es un, es algo que tiene que ver con la forma en la que lo estoy viendo. Sí, sí. O sea, realmente lo estoy perdiendo, o el análisis que estoy haciendo es que creo poseer algo, entonces, como creo poseerlo, por definición no lo puedo perder, que no era mío. ¿Bien? Yo creo que, no sé, nos está mostrando a todos últimamente. Claro, claro. Porque el control no va. Claro. Y bueno, porque Cherry Planck, Cherry Planck es la flor para este tema del control, descontrol, en una de sus desarmonías es la omnipotencia. Entonces, claro, si yo siento que tengo que ser omnipotente o que soy omnipotente, y claro, cargo tanto peso sobre mí, tengo que controlar todo. Ahora, si yo me siento parte del universo, me siento, siento que tengo un lugar en esta parte y que también soy parte de algo más grande, ya no estoy en esa omnipotencia y no tengo que hacer ese esfuerzo, ¿no? Así que... Que es muy pesado. Claro, que es muy pesado. Que es muy pesadísimo. Porque Cherry implica el, ok, no hay lugar para la equivocación, porque en esta omnipotencia yo tengo que poder revisar todos los factores que tienen que ver con un resultado, y bueno, y se empieza a complicar porque cuando están incluidas otras personas, la única forma de obtener un resultado específico es manipular. Claro. Esta es la verdad, Entonces, como que en todo momento estoy eligiendo mis palabras una por una, se vuelve muy pesado, realmente ya no hay lugar para la autenticidad. Por eso, volvemos a decir que el cabello tiene que ver con esta fuerza interior, con esta autenticidad, con este decir, ok, no estoy tan aferrado a lo material también, también, ¿no? O a mi estatus o al lugar que pueda tener. Porque cuando decimos pérdida del clan, también estamos diciendo, bueno, yo puedo tener otro clan. Claro. O este clan dio para esto, pero a partir de ahora necesito otro clan, porque yo soy otra, ¿no? Y entonces, pues, no puedo formar parte del mismo clan, yo tengo que cambiarme de clan, ¿no? Entonces, me parece a mí súper interesante porque es un síntoma que da para hablar tanto, ¿no? En su análisis de, bueno, exactamente, como vos decías, todo está basado en el control, ¿qué es lo que temo perder? ¿Qué es lo que estoy controlando tanto? ¿Bien? Y por eso el cherry plan me encanta, porque en realidad lo que le tengo miedo es al descontrol. Tengo miedo a descontrolarme, o sea, a ser auténtica, a de repente no hacer como esta evaluación minuciosa de cada una de mis acciones y porque generalmente cuando pierdo el cabello es porque me importa mucho de qué dirán. Claro, claro, bueno, cherry plan, aparte, es una de las flores que es muy buena para el tema de la sexualidad también, porque me permito relajarme y descontrol y perder el control, ¿no? Porque si yo siento que tengo que estar controlando tanto mi vida, ¿no? Lo tengo que controlar en el trabajo, tengo que controlar esto, tengo que controlar lo otro que ya, eso es muy agotador, entonces queda poco espacio para la creatividad, para el disfrute, para la relajación, así que es una flor maravillosa y este tema da para mucho más porque hoy solamente hablamos de esta partecita, podemos hablar del tema hormonal y podemos hablar de otras. De la calvicie, sobre todo la específica para la parte masculina, podemos hablar de alopecia ariata, que es cuando o por estrés, la gente pierde como por manchones, ¿sí? Y se hace literal el pedacito en el que pierdo, podemos hablar de cuando empiezan a quebrarse, podemos hablar del problema o cuando el hongo afecta el cabello o cuando hay caspa o cuando me vuelvo súper canosa, de repente, ¿no? O sea, si bien la cana representa sabiduría, es como de repente de un año para el otro me volví blanco, pero sí está hablando de un nivel de estrés bastante considerable, ¿bien? Cuando uno sigue como una secuencia, entonces, es un tema que me parece súper bonito en tanto y en cuanto tiene que ver con el control, con el perder, con el que me esté afectando muchísimo el que dirán, con el que me aferre a que algo no se vaya, con mi poder sexual, con mi fuerza interior, con la conexión con divinidad, o sea, es como un tema que trata muchísimas cosas, por eso me encantó las florecitas también que mencionabas y fíjate que mencionaba, me encantó lo de él, ¿no? Sí. La de él. Exacto, es para el momento débil de lo fuerte. Esto está genial y yo me lo, te lo digo, me lo digo como decimos los terapeutas, ¿no? Son cinco minutos. Hermosas, hermosas esas flores y cherry plant también porque nos permite relajar y aflojar, está dentro del recurre, y son, son, son flores tan rápidas en actuar.